hola chicos y chicas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo seguimos aquí en 7 days to die una vez que hemos pasado ya la cuarta oleada vale ahora toca pues bueno es lo que es arreglado todos los daños que habían causado los zombies y ahora lo que vamos a ir a buscar una biblioteca vale necesito una biblioteca como el comer vale así que vamos a ir a explorar vamos a llevarnos vendas nos llevamos esto de agua por si a lo malo es que de agua me va a poner una y una y una y una un segundito que voy a hacer esto antes agua 1 2 3 4 y aquí ponemos todo a cocinar vale un segundito que voy a organizarme lo que voy a llevar y lo que no madera me voy a llevar esto lo que no sé recetas recetas con piedra bloque adoquines adoquines que necesito piedra y terrón de arcilla piedra destruida vale adoquines es lo que necesito vale 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 arcilla necesito es uno y una pequeña piedra vale 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 un momentito un momentito arcilla me voy a llevar esas mil de piedra porque yo no sé si es que tengo vamos a ver para hacer un bloque de esto no necesito un bloque de arroz de arcilla me gustaría saber cómo se hacen los bloques de piedra no sé no sé la verdad todavía bueno eso ya lo haré buscaré fuera de cámara bueno lo dicho vamos de piedra me llevo por si acaso necesito una pala para coger arcilla esto lo vamos a dejar aquí esto lo vamos a dejar aquí porque esto es lo que yo probé la textura de adoquines y quise probarlo por si acaso agua turbia embotellada vale esto también me lo voy a llevar me lo voy a dejar aquí 1 2 3 y 4 de agua y un momentito vale hacemos los 5s y el agua embotellada me llevaré agua vale por si acaso necesito beber porque comida puedo encontrar por el camino sin problema la última 2 la vamos a meter aquí en la comida una por aquí otra 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 me llevo 3 esto lo vamos a llevar aquí me llevo una de esta entablillada por si acaso me rompen una pierna llevo esto llevo cuchillo que lo voy a poner aquí vendas vale esto y quitamos esto cogemos agua embotellada y nos llevamos también esa bueno pues nos vamos señores nos vamos de excursión vamos a ver vamos a cerrar la puerta aquí vale esto ya repararé aquí bastante hemos cerrado esto muchísimo bueno he dicho irme de excursión y que va que va que va que va que va si es de noche es de noche que va que va que va que va no puedo no puedo irme todavía bueno vamos a hacer una cosa vamos a taladrar a taladrar digo yo a talar árboles vale esto me lo he hecho aquí porque no sé si subirán por aquí eso es lo que ya no sé yo si romperán esta zona pero bueno vamos a talar árboles aunque es que he dejado pelado todo esto de árboles espero no encontrarme ningún zombie porque ahora como ya sabéis son las 10 de la noche pasadas las 10 de la noche mejor dicho y a partir de esa hora empiezan a correr talamos esto es otra de las cosas que no sé yo y con el h que se coge más porque más o menos coge lo mismo supongo yo que cogerá más talamos madera porque también aparte me hace falta madera a ver otro más fuera vamos a talar por aquí esto es una mochila que ya la habré tocado sí normalmente por aquí por esta zona donde yo estoy no suele haber zombies de vez en cuando viene alguna que otra oleada de estas pequeñitas pero no nada alarmante vamos a seguir talando y nada más que sea a las 6 de la mañana salimos pitando vamos a picar también esta piedra que esta es la que me da hierro ahí, ahí, ahí esto me da hierro y esto es para reforzar todo lo que es los pinchos, la madera, todo quiero reforzar lo que es el tubo ese de madera de la entrada al máximo vamos a picar estas dos piedras ahí, aparte el pico lo pica mucho más rápido vamos, 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 vamos go, 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 go vale, ya son las 1 de la mañana 1 de la madrugada, mejor dicho, la 1 de la madrugada vamos a picar no, con esto no, con esto más madera que madera antes encontré una sierra vale tengo gasolina de sobra lo que pasa es que ya me ha llegado al mínimo la sierra y ya no tengo materiales para aparte tengo que aprenderlo para poder repararla pero empecé a coger madera con la sierra y no os podéis imaginar cómo cogía eso madera madre del amor hermoso llegué a coger 5000 creo que fueron 4 o 5 árboles horroroso como cogía aparte de rápido, vamos lo cogía en un momento así que la sierra tengo que conseguir o aprenderla o arreglarla o lo que sea por eso necesito una biblioteca porque la biblioteca es donde te dan los libros para aprender todas las cosas, vale o la mayoría, la mayoría de las cosas, no todas hay algunas que ya están aprendidas vamos a quitar estos dos árboles que tengo aquí al lado y vamos a reparar lo que es el tubo de piedra perdón, de piedra de madera que tengo en la subida de la casa ahí está y este de aquí vale, la cantidad esta que pone 1000 no sé si es que significa que vas a coger 1000 de madera creo que no, ¿no? eso es lo que es la durabilidad que tiene el tronco porque 1000 de madera sería demasiado raro vale, ya queda poco tres dos uno fuera esto no tiene nada vale, callao ahí está bueno, vamos ahí un momentito a la casa la casa aquí está bueno, vamos a quitar este que es pequeño 250 ah, bueno, otro pequeñito ya que me lo encuentro de camino vamos, vamos esto es lo que yo, por ejemplo, que quiero evitar a la hora de grabar para que no has hurray o lo que sea por eso normalmente hay veces que paso directamente a la horda o directamente a la acción pero lo que es el tema de construir y todo eso se hace un poco pesadillo y por eso no quería no quería mostrarlo, ¿vale? pero bueno, hoy digo, hoy voy a mostrar más o menos esto antes de que sea una horda o lo que sea y no voy a hacer ningún corte ni nada de nada para que veáis cómo es la vida aquí esto no tiene nada bueno, vamos a reparar esto vamos a convertirlo en hierro vale vale perfecto y ahora voy a mirar si tiene... exacto, tiene otro hierro otro nivel otro nivel por lo menos para darle... vale, ya me quedo sin poder hacer más no puedo... a ver, aquí hay algo para reparar están todos arreglados, todos arreglados... no, no, eso no quiero arreglarlo bueno, a las dos y pico de la mañana esto no creo que tenga nada a la carne todavía vegetal, vegetal vegetal me hace falta... me la voy a jugar y me voy a ir a una zona que no quería pero aquí es donde tengo yo... empiezo empiezo escucha algo escucha algo recuerdo que aquí los zombies corren a estas horas y yo no sé si me cogerán o no me cogerán que no me fío un pelo vamos a ir despacito, vamos a ir agachado, inadvertido y a ver si cogemos... aquí, donde estaba ya, la zona donde yo cogía el material este ahí, 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 este me hace falta cogemos silenciosamente no, tierra no, tierra no, quiero este, este material este, este, este inadvertido la cueva sigue, sigue avanzando, vale aunque todavía no he llegado al final, vale no sé no sé ni cuándo llegará al final, si habrá final pero mi intención es hacer una especie de bajada hacer una vivienda abajo y luego una subida, vale pero una subida por otro sitio diferente, vale por si acaso me entra un día la horda poder salir y por la otra puerta ahora, lo que ya no sé es si a la hora de que vengan las hordas al tener dos entradas, o sea, dos casas que son conjuntas ya que tienen contacto por una y por otro si me vienen por los dos sitios eso es lo que ya no tengo ni idea mi intención también es de construir una una casa en alto, vale que también he visto un vídeo en el que haces unos pilares un poco separados y la casa central, vale y de esa manera por lo visto no no tocan los pilares de los bordes y no te atacan a no ser que sean los policías que por lo visto te lanzan como si fuera algo corrosivo o algo de eso pero bueno, también es cuestión de ponerse manos a la obra vale, vamos a seguir haciendo esto y luego antes de salir voy a ir a la casa para soltar todo este material para no ir cargando con él por lo menos para intentar ir todo lo vacío posible aquí se escucha un búho esto viene muy bien por el tema de lo que me pide de la piedra que vamos a ver si y eso sirve para poner adoquines de piedra o sea, cubos de piedra voy a dejar esto pelado casi pero bueno, material que me hace falta para que no haya problema no escuche nada de zombie sigo aquí voy a acabar uno lleno y voy a poder salir de aquí vale, vamos a ver esto, he cogido 1700, no está mal hacemos así, recetas bloque de adobe de color blanco pero también me hace falta arena fina arena fina pero madre mía se necesitaría muchísimos materiales adoquines piedra, tierra fina tierra fina cual era? es esto? vale no, esto no es tierra fina esto no es tierra, esto es tierra fértil esto es tierra fértil pues no sé la tierra fina donde será la verdad que ya esto me coge fuera de juego vale, tenemos aquí también un drop que ahora iremos a por él vamos a soltar esto en casa que no me fui un pelo vale, vale vale y subimos para arriba no, cuidado, aquí tengo que tener muchísimo cuidado porque ya más de una vez me he caído con los pinchos por eso llevo vendas aquí no, aquí no hay problema un segundito que vale poquito a poco hay que... aquí salto porque siempre no sé por qué me pego un pinchazo y eso que los pinchos están bastante lejos y aquí tengo que tener cuidado a la hora de entrar porque también me pincho bueno, vamos para abajo un momentito y llegamos aquí vale eh... aquí vamos a hacer, aquí vamos a hacer vale, esto... las piedras... vale, vamos a soltar esto aquí de momento vamos a soltar esto aquí soltamos estos dos mil, ahí el resto lo vamos a guardar por si acaso vale, el agua la llevamos va más... cuatro tonterías que lleva y va lleno vale, ¿dónde está? siempre... todavía tengo que organizarme con el tema de de las maletas o de los maletas digo yo de los almacenamientos porque es que me lío mucho hay veces que no me acuerdo ni dónde están las cosas vale, la madera está aquí suelto madera, suelto madera suelto madera, cojo... suelto también la piedra porque con 194 voy de sobra porque si acaso tengo que hacer alguna herramienta o algo esto voy de sobra eh... 894 lo que no sé es cómo se divide no sé... no sé cómo se dividen las cosas por la mitad sé que con la equi va soltando uno a uno pero no sé más bueno, las flechas... vale... son las 5.30 de la mañana así que nos vamos no perdemos más tiempo y vamos a buscar ese... esa biblioteca porque ya os digo necesito encontrarla vamos a mirar un momentito el mapa y vamos a ver todo bueno, el mapa de vez en cuando falla ahora... todo lo que tengo descubierto vale... toda esta zona ya he ido aquí no... aquí es peligroso creo que voy a tirar por aquí creo que voy a tirar por esta zona todo lado... bueno, el drop está aquí al lado pero ese lo voy a dejar ahí, ¿vale? creo que vamos a tirar por aquí por esa zona vamos a tirar por allí ¡ay! me pinché lo sabía, lo sabía no, no, no pierdo sangre vale, no... vale, vale, no he perdido sangre porque hay veces que tienes una hemorragia y... te empiezas a perder sangre y entonces te tienes que poner la venda vale... seis de la mañana ya no creo que los zombies no corren así que... mientras que pueda coger madera cojo madera bueno, vamos en esa dirección porque ahí el mapa no lo tengo todavía por ahí he descubierto por eso voy a tirar por ahí vamos con el garrote voy directamente allí sin perder tiempo, ¿vale? bueno, eso sí de vez en cuando me paro por si acaso hay algo todas estas piedras de aquí es la que te dan metal estas redonditas las redondas te dan mucho, mucho metal vamos a ver botín botín solamente que merezca la pena no, yo no voy a coger ahora mismo el plomo porque sinceramente no tengo ni idea para qué esta está rota porque esta creo que la rompí una vez y la voy a romper ahora ya que está aquí y me llevo el metal ping pong toma la casito ahí está seguimos en esa dirección no hay nada ¿qué es eso? ¿qué es esto? una piedra en forma de pico bueno estos troncos aunque me dan poco pero algo me da bueno, pues no encontramos de momento ningún zombi eso es... uy, esto que es un pueblo vale, esto es carretera mapa, por favor mapa ¿por dónde voy? vale, todo el resto vamos a seguir por la carretera porque por la carretera donde normalmente te sueles encontrar pueblos, ciudades o lo que sea ya encontramos una en el que vimos un hospital que ya lo saqueamos bueno perdón pasamos del zombi aquí aquí hay una farola hay bueno, es que no quiero llevar carne ahora no quiero llevar carne vale el net que se divide el mapa vamos a tirar por aquí punto de interés por aquí ahí está vamos a tirar por este otra de las cosas que no entiendo todavía es la flor esa que me sale en la parte izquierda de abajo encima de la resistencia con una crucecita no sé si es que estoy enfermo necesito alguna cura o algún tipo de algo no lo sé no sé si es que de hemorragia no? porque de hemorragia no estoy perdiendo nada vale, aquí hay casa aquí hay ya cosas para jaquear vale esto me lo llevo vamos a ver una cosita no, 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 no me llevo no me llevo nada de esto que no me haga falta que luego estoy lleno y me hace falta una casa vamos vamos a entrar en la casa espero que esto si me lo llevo espero que no me haya visto el zombi que estaba por ahí rompemos la entrada frigo comida sobre todo fundamental comida que es lo que me hace falta bueno, en el bate desde luego te encuentras siempre mierda mierda humana venga, ve ahí está dos mierdas humanas no sé si sirven para algo la verdad mira, velas para alumbrarme la cueva y nada más nada más cortinas que esto es tela me la voy a llevar por si acaso me tengo que hacer una venda la casa está muy abandonada y seguimos vale, empezamos a encontrar aquí pueblo una especie de pueblo abandonado mierda esta es la zona quemada no, no, no esta no me interesaba a mí esta no me interesaba a mí porque es que aquí se puedes quemar más pronto plomo no quiero yo aquí suele haber siempre esto ahí está para coger pluma huevo etcétera etcétera y esto vuelve a ser todo exactamente lo mismo vale, esto es diferente este tiene el fregadero plomo no quiero yo lo admito porque no sé si me hace falta para algo como no lo sé no lo cojo vale mierda, pues esto no me gusta sinceramente no me gusta la zona quemada bueno, pues vamos a ir aquí a donde está el drop el drop ese estamos aquí no nos cuesta ningún trabajo mira, carbón un poquito de carbón que siempre viene bien por si me tengo que hacer una antorcha aunque llevo la linter hay un cerdo ahí hay un cerdo ahí vamos a ver es que lo malo es que luego la comida te huelen suministro venga, coge vale, un libro cojo todo porque he escuchado un zombi justo aquí vamos a probar este bate oh, fenómeno venga, dame medicina por qué quinta extracción de sangre veía, lo tonto, lo tonto ya estoy lleno casi casi lleno vamos a ver nos separamos y vamos a ir ahora por este sitio vale dónde está por aquí vamos a ir al otro lado por la otra carretera porque viendo que aquí está la zona quemada no me gusta nada la zona quemada oh, cae aquí vale, esto tiene pinta de de qué, de qué, de qué una ferretería o esto que es lo que es madre mía de un bastazo que ha pegado coge esto no te lo queda este tío va a ser más duro vale, pero por lo menos ya me puedo enfrentar a ello sin tener que usar el arco pero no vale, no hay nada más vale, hay zombies dentro a ver si le puedo dar desde aquí vale, perfecto vamos a abrir aquí vamos a abrir aquí oh yeah rompemos esto porque esto es de hierro por lo menos creo que es de hierro sí, sí, es hierro vale, perfecto sacamos esto de aquí el coche siempre también te da ah, vale, este te daba gasolina venga, venir venir que tengo que saquear no y me dio y me dio bueno, tampoco me ha quitado mucha mucha vida pulsamos una de medicina pulsamos una de medicina y ya me pulo en todo por si acaso plomo, no quiero plomo hostia, es verdad que había cogido un rifle rifle de francotirador oh y encima tengo balas encima tengo balas sí señor ni me había dado cuenta que había cogido un rifle de francotirador vamos, registramos mira, pantalones vamos a cogerlo pero ahora de todas formas lo tiraré vamos a ver aquí que hay ven para acá bonito no tiene pinta de supermercado ahí está perfecto oh esto sí que es una buena ves, ya estoy lleno esto es lo malo esto es lo malo carbón fuera está claro que el carbón es lo que voy a tirar fuera pero es que ahora ese ese es el problema que estoy completamente lleno esquema coraza de cuero la leemos y listo y ahora aquí empieza a haber cosas buenas y yo estoy aquí que no sé qué hacer vale, la cerveza obviamente la cojo del tirón ni pensarlo eso lo que te rellena es la energía de un tirón piso la ver papel nada caja registradora papel ficha de casino esto nada vamos a ver esto que es agua agua embotellada que me la llevo para beber nada esto fuera vale esto es un supermercado esto está saqueado esto normalmente presiona ahí para recoger no va vale esto tiene que estar lleno de comida hay 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 cerveza cerveza perfecto plomo lo que llevamos lo que es el el tubo mira vale estoy escuchando un zombi estas cajas que le he pasado vale estas cajas creo que tengo que romperlas para que luego ahí están vale no puedo coger más tubos esto fuera porque esto tengo bastante vale está en este sitio está detrás de esa pared donde estoy instalando esto ah madre mía esto que es moras mierda 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 esto fuera lo que necesito es la comida porque coge las moras tiro los pantalones estoy escuchando zombi y ya la cosa se complica madre mía aquí mucha comida madre mía la cosa se está complicando comida necesito esta comida necesito esta comida que tiro que tiro que tiro la vela la vela la vela afuera no pero porque me coge lo que no hostia lo que viene ahí no 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 mierda que me han entrado me han entrado me han entrado tengo que salir tengo que salir me tengo que ir alejo alejo madre mía bueno hostia si que hay si que hay seguimos avanzando que nos metemos en el mapa quemado y ahora no puedo bueno tengo bastante comida de lata mira que hay mucho mucho ciervo pero sigo sin encontrar una puta biblioteca la cosa esta chunga vale un zombi quemado otra casa vamos a hacer una cosa vamos a marcar esta zona este punto de interés aquí para ver y no otra vez y ahora para donde tiramos hay la cuestión vamos a tirar por aquí y ahora de momento lo que me interesa es comida sobre todo latas de comida vale vamos a ver vale agua embotellada me la llevo vale otro drop que ha salido por ahí alcohol no esto es aceite es que esto es lo malo tiene muy poco sitio muy poco sitio aceite no hombre no mochila no si luego hay cosas buenas en la mochila harina de maíz 200 de gafas de viador no vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto fuera esto no se porque esta aquí pero prefiero llevarme el aceite un momentito obviamente me llevo la flecha pero eh vamos a desbloquear mapas ya que no puedo coger muchas cosas vamos a desbloquear mapas y luego ya vendré por aquí bueno este de vacío porque es que ya os digo necesito encontrar esa biblioteca necesito prender la mini eh que ha pasado pero por qué que ha pasado pero porque he muerto no me joda que entrar en una zona de no me joda tío no sé si entrar en una zona nuclear o algo de eso de radiación joder ahora tengo que ir hasta allí pero corriendo corriendo vaya tela vaya tela vaya tela vamos que ni me voy a parar a cerrar puertas ni nada de nada y estoy bastante bastante lejos bastante lejos porque he muerto menos mal que había marcado la zona lo malo es que si he muerto en una zona de radiación no voy a poder coger las cosas joder joder en serio un momentito míralo míralo en zona de radiación hostia Pedrín no me jodas que he perdido todas las cosas porque como entre ahí muero además vamos no me va a dar tiempo ni a cogerlas vamos ni a cogerlas chungo 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 no he caído en eso y supongo que para entrar ahí necesita tener algún traje especial o algo joder joder pues tenía un porrón de cosas buenas Franco tiró madre mía no quiero ni pensarlo espero que me dé tiempo a coger las cosas y salir pitando pero en parte no me puedo parar a coger nada porque si no no me va a coger nada de lo que tenía en la mochila qué mala suerte qué mala suerte en serio además que muere pero vamos no te da tiempo a nada que no te da tiempo ni a reaccionar bueno llegaremos intentaremos coger las cosas y saldremos pitando y ya dejaremos aquí porque llevo ya media hora grabando ya mucha tela y vamos a ver vamos a intentar por todos los medios recuperar eso como sea porque son muchos muchos materiales los que llevaba ahí a ver cómo coño cojo yo eso sin morirme es que no me va a dar tiempo es que ya os digo he entrado hoy y no me he dado tiempo a nada a ver si no metemos la pata un momentito me voy a meter dónde estoy estoy por aquí vale aquí hay un campamento pequeñito vamos a dar la vuelta por si acaso tengo que venir por aquí luego para recuperar esto joder joder qué mala suerte en serio que no me quiero meter ahora que vaya por el sitio incorrecto en vez de ir por la carretera vamos a ver mira que mira que más o menos se nota cuando vas pisando la zona esa se nota mucho este será el supermercado vamos a descansar que necesito descansar necesito pastillas o algo mira 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 tú por dónde vale nada más que me lo voy a tomar para coger energía bueno energía no la coge desde luego pero por si acaso aquí no puedo coger nada necesito recuperar el resto y aquí dónde he estado vamos pasamos el coche que ha sido por allí ha sido la casa vamos a cortar por aquí cuidado con no quemarme no atraer a los zombies y espero que me dé tiempo a coger las cosas el caso es que no se ve la parte vamos a ver uff uff aquí veo las cosas voy a ir todo lo rápido que pueda vamos a coger energía vamos a recuperar energía quiero recuperar energía al máximo veis aquí dónde está el tope vamos allá venga coge corre 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 uff 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 vamos a ver nos curamos entero vamos a vestirnos para recuperar todo lo que tenía allí ahora vamos a ver los huesos fuera libro de no sé qué fuera 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 hostia vale que necesito 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 recuperar lo que hay lo que hay allí lo poco que tengo vamos 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 go 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 y nos vamos, nos vamos, nos vamos nos vamos, nos vamos, nos vamos sí, 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 sí recuperado, recuperado y nos curamos wow bueno, pues nada, no podemos pasar por ahí y aquí creo que va a acabar el capítulo de hoy porque sinceramente, casquillo nos llama hemos sufrido bastante en esa zona mira por dónde voy a coger ya el aceite que no sé para qué servirá el aceite pero lo voy a coger, vale lo voy a coger porque si acaso es para cocinar o algo y ya pues yo creo que está bien por ahí así que nada chicos, chicas, espero que hayáis disfrutado un saludito, nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima, chao, chao